¿Qué tal amigos de Motocitlismo Extremo? A través de la señal internacional de Fox Sport 3, nos encontramos en el Autódromo Hermano Rodríguez, en lo que será la quinta fecha del Campeonato de Velocidad Racing Bike Capital. ¡Nos invitamos a que se queden con nosotros! ¡Comenzamos! Gracias a la bellísima Teresa Andrade. Así es amigos de Motocitlismo Extremo, quinta fecha del Campeonato de Velocidad Racing Bike Capital, allá del Autódromo Hermano Rodríguez. ¡México! ¡Adelante Anuar Castillo con todas las acciones! Gracias Antonio Arredondo, y estamos por vivir una jornada magnífica de velocidad. Ok señores, nosotros estamos transmitiendo a vivo y a todo color, y un saludo señores para Fox Sport, que está con nosotros aquí en este evento Lotus, patrocinador oficial de los mejores eventos. ¡Vámonos! Estamos construyendo el evento los aficionados, esperando a que arranquen la serie de las carreras, observando los stands. Escuchamos al promotor. Luis, ¿cómo va hasta ahorita todo? Bien, muy bien, mira, vamos con el tiempo, pero perfecto. Tribuna ya abarrotada, y más de 100 kilómetros nuevamente en el Templo de la Velocidad reunidos. Y nos vamos directo a las carreras, arrancamos la jornada, viendo a los principiantes Superstock 600 centímetros cúbicos, 34 máquinas que van a pelear por la victoria en el circuito de 4.000 metros. Cada uno concentrándose a su particular estilo, tomando las cosas como vienen, porque van a enfrentar una carrera que va a estar muy reñida, peleada de principio a fin. Y veamos la arrancada, cámara aérea que nos regala motociclismo extremo, esperando a que se ande la bandera verde, y arranca la competencia. Ahora inicia la prueba muy demandante para los pilotos, que los va a exigir, que los va a tener atentos al 100% y acomodarse cuando lleguen al final de la recta. El embudo de la Moisés Solana es el que va a marcar el destino de la carrera. Cada piloto viendo por dónde va a pasar, se reduce el hueco, la maniobra temeraria que van haciendo los exponentes, buscando un espacio, y lo hacen de manera perfecta. Edwin Villafranco es el que toma la primera posición, ya sacando ventaja en contra de sus rivales, tomando el recorte NASCAR, para internarse a lo que es las heces, y de ahí tomar la recta principal y la curva peraltada, con más terreno que le saca a sus competidores. Edwin Villafranco, que viene perseguido por Alexis González en tercero, Rodolfo Díaz. En cuarto lugar viene el jugador Leonardo Cortezuma, y en quinto David Sánchez Jr. Continúa el monólogo de Edwin Villafranco, que viene marcando vueltas muy rápidas, está siendo consistente en la prueba. No ha habido quien lo pueda alcanzar, ya que Alexis González le viene persiguiendo la trayectoria, la toma a ras de piso que tenemos. Vean cómo maneja Edwin Villafranco, también Alexis González, cada uno eligiendo el terreno por donde es más rápida la moto, preparando el ingreso a la curva peraltada, y muy agresivos los pilotos, enseñando la técnica, cómo se van agachando cada vez más. Aquí se ve la diferencia del que quiere más milésimas de segundo, o el que ya está conforme con lo que lleva. Y vean a Edwin Villafranco que está mandando en la prueba, no hay quien le dé alcance, dominando desde el principio, usando la fuerza y el empuje para que esa moto empiece a devorarse la pista, se vaya separando cada vez más del resto de los pilotos. Ya la carrera en estos momentos se está volviendo estratégica, en la que tienen que agarrar puntos, olvidarse de lo que vienen haciendo los cinco primeros lugares de la categoría, y regresamos con el líder Villafranco, dando una exhibición, una cátedra de manejo en la capital de la República Mexicana. Los duelos que vienen ahí, los piques cada uno buscando pasar, llegando a la tercera S del circuito, más intentos de rebase en la recta principal, ya los pilotos van a ir a acomodancia como se los permite la moto, la pista en que entre menos tráfico tenga más desayuda. ¡Uy! No puede ser, ¿qué le está pasando? Está avisando, la moto que ya no va, ya no puede continuar en la carrera, se aísla perfecto. ¡Y un accidente atrás! ¡Uy! Increíble, se está prendiendo esa moto. El piloto sale ileso, las asistencias de inmediato, apagar el conato de incendio, dejar todo en condiciones, y así está de dura la prueba. No hay bandera roja, continúa la competencia, ya vienen a realizar el trabajo, indicándoles que se hagan a un lado para que no vayan a salir quemados. Y vemos que continúa la carrera, bandera, cuadros, se la lleva Edwin Villafranco, en segundo lugar Alexis González, tercero Rodolfo Díaz, cuarto Leonardo Moctezuma, y en quinto David Sánchez Jr. ¡Qué prueba la que vimos con incendio incluido! Y nos movemos de especialidad. Vamos a ver a los intermedios, Super Sport, 600 centímetros cúbicos, ya afilando el talento, preparándose para darnos una gran exhibición los pilotos, 12 máquinas que están listos, cada uno concentrándose como sabe, poniendo en orden sus pensamientos, y en esta categoría ya empiezan a dar el brinco a la Super Sport 600, ya son pilotos más preparados, la última charla con los organizadores antes de que venga el arranque de la competencia. Todos listos, prevenidos a que se dé el momento más explosivo de la tarde. Viene la bandera verde, arranca la competencia, inician las hostilidades y a ubicarse de inmediato en la frenada de la Moisés Solana. Al frente, el equipo de Panteras Racing, comandando la prueba Brian Sola, le cambia el primer lugar Brian Sola, la número 7 de Brandon Sola, duelo entre los hermanos, vean qué parejos pasan, cómo vienen cuidando cada milímetro de la pista, y hay nuevo líder, es la moto de Brian Sola, la que se va a la primera posición y empieza a despegarse, no quiere que le hagan sombra, que le preocupen, que lo hagan ir cambiando la estrategia, que se mantenga como va la prueba. Carrera bien, carrera que viene dominada por Brian Sola, que ya empieza a voltear para ver cómo está despegándose de sus enemigos, ya controlando las acciones, un intento de rebase de Brian Sola, que no prospera y continúan las cosas. Vienen ahí uno atrás del otro, esperando a que cometan un error, forzando esa que tomen mal una trayectoria, o que se vaya a la basura de lo que ya han construido. Por dentro Brian Sola ya pasó Brian Sola al primer lugar, y viene Brandon Sola en el segundo sitio, Manuel Merelles es matado hasta la tercera posición, vienen haciendo labor de equipo los hermanos Sola, Merelles se ve imposibilitado para continuar el ritmo de carrera que viene imponiendo Brian Sola, que ha sido de verdad un dominador de la prueba, los resultados quedaron así, gana Brian Sola, segundo Brandon Sola, tercero Manuel Merelles, cuarto Gustavo Valdivia, y en quinto Carlos Cuauhtémoc, regresamos. Estamos de regreso, amigos de Motociclismo Extremo, a través de la señal internacional de Fox Sports 3, vamos rápidamente con la siguiente categoría, con los más tercos. Exactamente Antonio Arredondo, pilotos veteranos, que han equilibrado más de mil batallas, y todo listo para vivir el arranque, el momento más explosivo de la carrera, arranca la competencia, bandera verde, y de inmediato empieza a despegarse, Jesús Rodríguez, que viene perseguido por Alejandro Rojas, y César Trasviña, dominando el asfalto del hermano Rodríguez, agachándose perfecto, y vean ya lo que les está sacando de ventaja, Jesús Rodríguez, y Alejandro Rojas a defenderse del ataque, que le está mandando César Trasviña, las cosas se pusieron, y también es para Alejandro Rojas, que está sintiendo, cómo le vienen metiendo presión, César Trasviña, Humberto León, y Jorge Algar, en lo que ya Jesús Rodríguez, viene más adelante, ya la carrera se está, volviendo más clara, para el primer lugar, en lo que el segundo y el tercer sitio, Alejandro Rojas, y César Trasviña, a remar contra corriente, para que no, se les caigan los lugares, que llevan hasta el momento, el líder de la prueba, el indiscutible Chucho Rodríguez, que va a ver ondear la bandera, cuadros, de principio a fin, gana Jesús Rodríguez, en segundo lugar, queda Alejandro Rojas, en tercero César Trasviña, cuarto Humberto León, y en quinto Jorge Algarra. ¿Qué tal amigos? Aquí muy contento, aquí en la quinta fecha, del campeonato Racing Bike, campeonato de velocidad, aquí en el autónomo hermano Rodríguez, bueno, viniendo aquí a sancionar el evento, con la Comisión Nacional de Velocidad, Federación Mexicana de Monchiclismo, un gran evento, los mejores pilotos, muy contentos, bastantes pilotos, aquí en todas las categorías. Y estamos viendo a la siguiente categoría, el plato fuerte, los Super Sports, 600 centímetros cúbicos, Pablo Escalante, que agarró la pole, ahí está Jair Sánchez, Jonathan Gómez, Dirk Sánchez, Sócrates Juliaraz, que nos manda un saludo, a través de Motociclismo Extremo, y a vivir la arrancada, el momento más emocionante, lo que estábamos esperando, la hora cero, bandera verde, arranca la carrera, y Jonathan Gómez, se está despegando, de inmediato, aprovecha, que sale, perfecto, de la recta principal, para irse acomodando, en los primeros lugares, Dirk Sánchez, se acomoda, en el primer lugar, se arma, el empudo, llegando a la Moisés Solana, se vienen acomodando, los pilotos, esperan el momento indicado, para el ataque, viene Jonathan Gómez, por dentro, y por fuera, lo está consiguiendo, el rebase, sobre Dirk Sánchez, y Pablo Escalante, aprovecha, la velocidad, que lleva el índice, que ha acumulado, para meterle presión, a Dirk Sánchez, que no sabe, cómo quitarse de encima, al piloto de Hidalgo, que ya lo tiene detrás, le va a preparar la succión, le va a hacer el 8, Pablo Escalante, por fuera, le concreta, el 8, llegando al final, de la recta, y tiene el perseguidor, Jonathan Gómez, vean, cómo se están, presionando ya, Pablo Escalante, y Jonathan Gómez, y Pablo Escalante, se va, al primer lugar, maniobra espectacular, temeraria, del piloto, número 54, y por fuera, Jonathan Gómez, a más de 280 kilómetros, por hora, vienen, pasando en la recta principal, y le regresa el favor, Jonathan Gómez, 54 contra 20, de nuevo, el líder es Pablo Escalante, que no se deja, que viene, acelerando con todo, aprovechando, su fuerza, el atrevimiento, el coraje que lleva, para que no, lo rebase Jonathan Gómez, intercambio, por el primer lugar, Gómez, contra Escalante, sigue mandando, en la prueba, Jonathan Gómez, y Pablo Escalante, le avisa, que en el Moisés, que llegando al recorte, en Azcar, va a ser imposible, que lo rebase, en la, el frente, del contingente, Pablo Escalante, y la sombra, que se ha convertido, Jonathan Gómez, para, indicarle, que no tiene fácil, el camino, se mantiene, Jonathan Gómez, y Pablo Escalante, que no se cansa, que va a seguir, buscando el rebase, a como dé lugar, buscar el éxito, a cualquier precio, con Jonathan Gómez, mandando en la prueba, y Pablo Escalante, en primer lugar, avisando, y dejando, claro, que esta carrera, la quiere, el piloto, de la familia, de los Escalante, parejos, llegando a la peraltada, y Jonathan Gómez, le regresa la cortesía, vuelve a tomar, la batuta, de primer lugar, duelo, en la cima, que estamos viviendo, con dos grandes pilotos, y ya viene, Jair Sánchez, peleando, por el segundo lugar, dejó atrás, a Pablo Escalante, impresionante, lo que viene haciendo, Jair Sánchez, y ya están ubicados, Jonathan Gómez, Jair Sánchez, y Pablo Escalante, en primer lugar, segundo y tercer lugar, respectivamente, por fuera, Jair Sánchez, quiere la victoria, le está, cantando, y le va a hacer, no puede, ya que se cierra el embudo, y la chicana, para tomar, la peraltada, y Jonathan Gómez, observando, que Jair Sánchez, ya le está metiendo presión, que no es tan fácil, la victoria, y que, todo está, en el aire, llegando al final, de la recta, zona crítica, Jair Sánchez, no, primer lugar, se succionó, le, cantó el rebase, y le, y lo concretó, tomando la Moisés Solana, primer lugar, Jair Sánchez, segundo, Jonathan Gómez, tercero, Pablo Escalante, duelo de titanes, que estamos, viendo, por Fox Sports 3, en lo que Dirk Sánchez, se está defendiendo, de los ataques, de Sócrates Juliaraz, por el cuarto lugar, por dentro, Jonathan Gómez, y le avisa, Jair Sánchez, que no lo va a rebasar, que por más que lo intente, será, en otra ocasión, sigue la prueba, con Jair Sánchez, al frente, de la carrera, Jonathan Gómez, que ya, se le despegó, y subió, al primer lugar, de la competencia, vean a Jonathan Gómez, controlando las acciones, poniendo más a raya, al duelo, que trae, con Jair Sánchez, y Pablo Escalante, la expectativa, de que en cualquier momento, el que se equivoque, va a perder en la prueba, Jonathan Gómez, por fuera, Jair Sánchez, lo tiene Jair Sánchez, da vueltas a la derecha, en el Moisés Solana, y se le cierra, perfecto, Jair Sánchez, no se rinde, Jonathan Gómez, sin embargo, y vienen parejos, saliendo de la tercera S, para enfilarse, a la peraltada, quien se lleva, la primera posición, Jonathan Gómez, o Jair Sánchez, y Jair Sánchez, saca, el talento, y la supremacía, para que no le quiten, el primer lugar, que lleva, conquistando, desde vueltas atrás, Pablo Escalante, por fuera, también Jonathan Gómez, le hizo el rebase, saliendo del primer puente, el piloto, del Distrito Federal, le avisó a, Jair Sánchez, y le regresa, la cortesía, Jair Sánchez, viene atento, no está controlando, la moto, Jonathan Gómez, se viene peleando, con la máquina, con la presión, que le va mandando, Pablo Escalante, y con lo que está haciendo, Jair Sánchez, increíble, lo que estamos viendo, así de niño, está la categoría, y ya por fuera, viene Pablo Escalante, para quitarle, el segundo lugar, a Jonathan Gómez, viene, lo que está haciendo, está fuera de serie, con Jair Sánchez, mandando, con Jonathan Gómez, controlando, los ataques, que le manda, Pablo Escalante, Jair Sánchez, contra Jonathan Gómez, se le sacaba el espacio, y pasa Jair Sánchez, el final de la carrera, que le está pasando, Jair Sánchez, se está quedando atrás, se confía, y Jonathan Gómez, remontando, posiciones, gana la competencia, el berrinche de Jair, no lo puede creer, lo tenía en sus manos, y perdió, hasta Pablo le comenta, qué sucedió, compadre, y más bien, los resultados, quedaron así, gana Jonathan Gómez, en segundo, Pablo Escalante, tercero, Jair Sánchez, cuarto, Edir Sánchez, quinto, Sócrates, Juli Aral, regresamos. Bueno mira, esta pista en particular, es bastante larga, es la más grande, que tenemos en México, las condiciones del clima, han sido favorables, no tenemos, ni demasiado calor, ni frío, entonces las llantas, se adaptan bastante bien, a este tipo de, de cemento, en esta condición, que está ahorita, con este tipo de clima, el consumo de las mismas, ha sido bastante óptimo, a veces nos preocupamos, un poco por, cuando hay mucho calor, las llantas, empiezan a ser demasiado chiclosas, y a degradarse muy fácil, muy rápido, entonces, estamos escogiendo, unos sets adecuados, para este tipo de condiciones, y nos ha ido bastante bien, tenemos bastante buena participación, de Nauna Álvarez, y de Sócrates, les han estado quedando, bastante bien. Allí, las palabras, de Luis Reséndiz, Pirelli, México, vamos a la siguiente, categoría, Novato, Super Sport, 600 centímetros cúbicos, batalla que tienen, los tóxicos, NC Racing, contra los Panteras, 20 motos, que van a tomar, la prueba, Bandera Verde, arranca, la carrera, y empieza Daniel Carrera, a despegarse, a poner tierra, de por medio, a dejar el duelo, entre Brandon Sola, Carlos Abraham García, y Daniel Cano, Daniel Carrera, perfecto, toma la primera curva, de la Moisés Solana, y ya se fue al segundo lugar, Brandon Sola, toma ras de piso, vean como rozan, el lavadero, va acomodando la moto, dejando que los vaya llevando la jaca de acero, y Daniel Carrera ya viene, en un cómodo primer lugar, ya está sacando, cada vez más metros, contra Brandon Sola, y Carlos Abraham García, y Daniel Cano, que ya se unió a la batalla, por el tercer lugar, pasa a la tercera posición, Daniel Cano, con Daniel Carrera, que está en un plan, de imbatible, y que no hay forma, de que lo alcancen, segundo lugar para Brandon, Carlos Abraham García, Brandon Sola, está, enfrascado en un duelo particular, contra Daniel Cano, se acomoda Daniel Cano, le impide, que pase, Carlos Abraham García, en lo que vemos, a Daniel Carrera, que anda inspirado, haciendo trizas a sus rivales, enseñando de que está hecho el piloto, con un dominio, que aplasta, que los aplastó, desde que arrancó, la competencia, la prueba y la carrera, se la lleva, Daniel Carrera, segundo lugar, para Brandon Sola, tercero, Carlos García, cuarto, Daniel Cano, y en quinto, Alan Castro, una carrera dominada, por Daniel Carrera, y vámonos, con la mil, centímetros cúbicos, el platillo fuerte, de la tarde, pilotos expertos, que están, en lo más alto, de su carrera, Ulises Escobedo, Naun Álvarez, Jonathan Gómez, Dirk Sánchez, Alain Escobedo, el chunga, Pérez, la leyenda del motociclismo, Alejandro Rojas, y Abel Castillo, completan, esta parrilla de salida, y viene de atrás, Naun Álvarez, él no pudo calificar, y va a ser, y busca la umbrada, el piloto de Michoacán, atentos al arranque, viene la bandera verde, arranca, la competencia, y Alan Álvarez, increíble, viene en el tercer lugar, desde atrás, remontó, tres lugares, desde que, vio ondear la bandera verde, y ya se ubica, en el primer sitio, ya está en el primer lugar, Naun Álvarez, haciendo la hazaña, enseñándonos el talento, y la sangre fría, del michoacano, que lo llevan, a dominar, la carrera, que viene, controlando, los ataques, que le mandan, tanto Alain Escobedo, como Jonathan Gómez, vean, como Naun Álvarez, maneja la pista, con los ojos cerrados, por dentro, Jonathan Gómez, le quiere, intentar, lo va a ser, lo está consiguiendo, y Naun Álvarez, es mandado al segundo sitio, Jonathan Gómez, viene aferrado, a que no se va a llevar la carrera, Naun Álvarez, a que quiere, gozar, la victoria, y Naun Álvarez, que viene pegadito, el espacio, que le deja, sabe que, queda mucha prueba, por delante, que no tiene que confiarse, a más de 280 kilómetros, por hora, están circulando las motos, en la recta, el autor hermano Rodríguez, llegando al final de la recta, por fuera, Naun Álvarez, le regresa la cortesía, a Jonathan Gómez, consigue el rebase, y están dando, un duelo, de maestros, en la capital, de la República Mexicana, el de Michoacán, acelerando, despegándose, de Jonathan Gómez, que, no se cansa, no se rinde, viene, constante, buscando, el rebase, que no lo impresione, Naun Álvarez, por dentro, Jonathan Gómez, y lo vuelve a rebase, intercambio, por el primer lugar, el que estamos viendo, con Alain Escobedo, a la expectativa, en el tercer sitio, esperando a que, se equivoque, alguno de sus colegas, y eso le abra la puerta, hacia la victoria, Jonathan Gómez, mandando en la prueba, dejando a Ryan, a Naun Álvarez, que viene por fuera, que lo quiere intentar el rebase, le cierra la puerta, saliendo, de la tercera S, ya con, más control, de la competencia, toma, la trayectoria ideal, que lo va, a meter en la peraltada, y esperar una vuelta más, el chacal, que tiene, toda la experiencia del mundo, y que sabe, que en cualquier momento, puede, intentar, el rebase, por el primer lugar, se va a succión, a Naun Álvarez, 280, que otros, por la tope, ya rebasó, Naun Álvarez, a Jonathan Gómez, la succión perfecta, que realizó, se va a acomodar, para llegar, a la frenada, de la Moisés Solana, y el líder de nuevo, es Naun Álvarez, la categoría, de Naun Álvarez, el manejo preciso, que tiene, con firmeza, buscando el primer lugar, y viene de nuevo, Jonathan Gómez, que no se rinde, que ya está, en la estela, no se lo permite, Naun Álvarez, lo empieza a frenar, a Jonathan Gómez, Escobedo, observando las acciones, desde la barrera, viendo como, Naun Álvarez, se está, mandando en la prueba, es el amo y señor, de la carrera, y ya pasó, a la Ines Covedo, al, segunda, a la segunda posición, Ulises Escobedo, es el que viene, haciendo una buena competencia, se va a, se va a succionar, contra, Naun Álvarez, Ulises Escobedo, viene, acelerando con todo, Ulises Escobedo, y no lo permite, Naun Álvarez, Ulises Escobedo, que viene de atrás, el piloto de Querétaro, marcando buenas vueltas, avisando, que trae la máquina, que viene rindiendo, y Naun empezando, a ver como se le complica, la carrera, Ulises Escobedo, atacándolo, presionando, a Naun Álvarez, por dentro, se lo lleva, Ulises Escobedo, empieza a perder aire, la llanta trasera, de Naun Álvarez, y llegando a la zona, del límite, para lograr rebases, en la peraltada, magnífico, el desempeño, que demostró Ulises Escobedo, aquí les dejamos los resultados, Anuar Castillo, muchas gracias, nos vemos para la próxima. Gracias Antonio Arredondo, y recuerden amigos, que cada carrera, es una aventura. Bendito Dios, estamos en el primer lugar, le agradezco, todo esto, mi papá, que preparó muy bien la moto, y a todos mis mecánicos. Vimos que tuviste, muchos encuentros, muy cercanos con Naun, ¿cómo te sientes? La verdad es que ya, son encuentros que tenemos, de carreras atrás, él es un piloto, muy muy bueno, muy técnico, así que, ganarle, la verdad es que es, un gran logro, es un gran piloto, y digo, venimos empujando, también nosotros muy fuerte, y preparándonos, muy duro, para las competencias, que vienen. Agradecimientos, a todos mis patrocinadores, Monster Energy, Kawasaki, y a mi papá, en especial. Muchas felicidades, gracias Fox, nos vemos. Pues fue una intensa, quinta fecha, del Racing Bike Capital, la verdad tuvimos, a los mejores pilotos, en el mejor autódromo, unas carreras, súper emocionantes, esperemos que la tengan disfrutado. Que bien, saludos por favor, invítanos a más carreras, y más velocidad. Claro que si, la siguiente fecha, los invitamos, al parecer salimos, a Puebla nuevamente, vamos al circuito de Tehuacán, y espero, y se diviertan, agradecer siempre, a los patrocinadores, que están siempre presentes, y a Fox Sport 3, síganos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!